I don't know what my sense is. Esto luego de que el semanario Z y AFN realizarán un reportaje sobre la supuesta creación de una empresa a través de la cual Juan Manuel Gastéum Rivera, hijo del presidente municipal, triangular a millones de pesos por medio de un contrato del ayuntamiento. Vega presentó la denuncia el pasado miércoles, y detalló que lo hizo para que se realice una investigación de las faltas administrativas y la existencia o no de una responsabilidad por parte de servidores públicos, así como la determinación y aplicación de la sanción correspondiente. Según la investigación de los medios tijuanenses, la empresa Mesigna recibió un contrato de 2.600.000 pesos del ayuntamiento de Tijuana por siete meses de servicios de difusión digital. ¿Qué es la empresa? Esta nota incluye información de Z Tijuana en esta nota, Juan Manuel Gastéum Tijuana. ¡Gracias!